hola amigos un saludo a aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo reparar cuando te aparece pantalla amarilla en tu samsung galaxy a 10 a 20 a 30 a 40 a 50 a 70 a 80 y para todos aquellos samsung galaxy sirve este vídeo bueno para ello yo te invito a quedarte a ver todo el vídeo porque cualquiera de estas posibles soluciones que tengo a dar te puede ayudar a reparar este problema bueno hay algo que debemos desactivar vamos a menú ajustes y luego vamos a pantalla ok si tienes el modo oscuro activado yo te recomiendo que lo desactivo ok cuando lo desactive reinicia tu teléfono celular y observa para ver si el problema se solució si en dado caso no llega a funcionar de esta manera volvemos a ajustes ok vamos a ajustes entonces este volvemos a la opción que hice pantalla y en algunos samsung galaxy les aparece el llamado filtro luz azul ok si tienes esta opción de filtro luz azul activada pues yo te recomiendo desactivarla si no te funciona de esa manera yo te recomiendo desactivar el ahorro de batería ok viendo ajustes entonces vamos a la parte de batería voy a buscarlo por acá por acá entonces seleccionamos donde dice cuidado del dispositivo de allí vamos a la opción de batería entonces acá donde dice modo de batería vamos a seleccionarlo y este yo les recomiendo desactivar esta opción que dice ahorro de energía adaptable lo desactivamos entonces este en la opción de optimizado lo vamos a tener que tener este en ese o seleccionada esa opción ok si no te llega a funcionar de esta manera lamentándolo mucho vamos a tener que ir a menú ajustes entonces vamos a donde dice administración general entonces le damos allí luego seleccionamos restablecer entonces le damos donde dice restablecer ajustes pero este debemos tomar en cuenta que cuando le damos a esa opción se van a borrar todas las aplicaciones todas las fotos que se encuentren en la memoria del teléfono y los contactos que se encuentran en la memoria del teléfono se van a borrar entonces yo les recomiendo realizar primero una copia de seguridad antes de hacer esta o de tocar esta opción entonces cuando hagamos eso ya verán que el problema se les va a solucionar bueno mis amigos si no se les llega a funcionar de esta manera debe ser que puede ser que tu teléfono samsung tenga algún problema en el hardware es decir no sería el software sino el hardware bueno espero que les guste este vídeo apóyeme con un like comparte este vídeo en tus redes sociales ya sea en facebook twitter instalar una otra red social así que me despido ustedes hasta luego y y y y y y y y y